Conoce la nueva cara del Parque Zoológico del Centenario, que hoy abrió sus puertas al público luego de más de un mes inhabilitado para su remodelación y mejoramiento de sus instalaciones. Más de un millón de pesos fue lo que se invirtió en la nueva imagen del recinto que para muchos yucatecos tiene un gran valor sentimental, como importantes cambios en el área de restaurantes, baños, el trenecito y la más importante de todas, que fue el área recreativa de juegos infantiles. Este Parque Zoológico del Centenario es la mejor muestra de la igualdad de oportunidades que este gobierno municipal ofrece para el sano esparcimiento de todas las familias meridanas, ya sean del norte, ya sean del sur, ya sean del oriente o ya sean del poniente. Este es el mejor termómetro que nos permite comprobar la alta calidad de vida que el Ayuntamiento de Mérida proporciona a todos los ciudadanos por igual, donde no hay diferencias de ningún tipo y se puede experimentar la armonía en que vivimos en esta ciudad. La alcaldesa María Fritz Sierra anunció que en breve se realizará la remodelación en la Sala de Enfermería y Veterinaria de los Animales. Con imágenes e información de Daniel Martínez, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan.